Esto va dedicado a todos los que dicen que nos está yendo muy mal y les quiero recordar a aquellos que dicen que nunca ha estado peor la cosa que en los últimos 35 años México ha tenido 7 presidentes de la república 4 del PRI, 2 del PAN y 1 de Morena 7 secretarios de la defensa nacional 8 secretarios de la marina 18 procuradores o fiscales generales de la república 9 secretarios de seguridad pública federal En este mismo periodo de 35 años Chihuahua ha tenido 7 gobernadores mientras que Ciudad Juárez ha tenido 17 presidentes municipales 8 del PRI, 6 del PAN, 1 de Morena 1 de Movimiento Ciudadano y 1 Independiente Además en el país durante estos 35 años ha habido decenas de miles de policías federales, estatales y municipales 35 años con toda esta gran maquinaria gubernamental y todos ellos, todos ellos hasta hoy no han podido acabar con una banda criminal que muchos no conocían banda que se hizo célebre la semana pasada cuando provocó una riña en la cárcel estatal número 3 de Ciudad Juárez que dejó dos muertos y que después se dedicaron a hacer ataques armados narco bloqueos y quema de establecimientos comerciales que dejaron otros 8 muertos todos ellos civiles y me refiero a los mexicles que en buen náhuatl serían los mexicles esta banda fundada en 1987 un grupo criminal originalmente conformado por deportados o descendientes de mexicanos en Estados Unidos que hoy es un brazo armado el cártel de Sinaloa en la frontera con Estados Unidos esta banda que nadie sabía mucho de ella se dedica al asesinato, la extorsión a operaciones de narcotráfico tanto dentro como fuera de las cárceles al coneo, secuestro y robo de vehículos no más quiero decir que la riña que dejó dos muertos en la cárcel número 3 estatal de Ciudad Juárez que quiero decir que está a 12 kilómetros del centro de la ciudad y a 13 kilómetros de la frontera con Estados Unidos no es la primera que arman los mexicles desde 2005 han armado varias una dejó 20 muertos ahí están la pregunta es ¿por qué no han podido con ella en 35 años? si no han podido con una banda local ¿cuándo van a poder contra los grandes cárteles? pregunto durante el primer semestre de este año y de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se denunciaron un millón 70 mil delitos de toda índole robos, violaciones, homicidios robo de coches, robo de autopartes fraudes, extorsiones un millón 70 mil ah, pero esta cifra es falsa si consideramos que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 que el Inegi realizó en marzo y abril de 2021 el 93.3% de los delitos no se denuncian o bien la autoridad no inicia la famosa carpeta de investigación o sea que tenemos que solamente el 7% de los delitos y si usamos una regla de tres que nos enseñan en la primaria entonces tenemos que este 7% solo representa un pequeño porcentaje del total el total serían casi 16 millones de delitos cometidos en el primer semestre de este año si lo dividimos entre horas, meses, días y segundos tenemos que hacer un poco más de un delito por segundo un delito por segundo entonces, ¿qué es lo que sabemos? bueno, sabemos que vivimos en un país muy inseguro que es poca la probabilidad de que seamos asesinados o secuestrados pero que sí es alta la probabilidad de que tarde o temprano seamos víctimas de delincuentes que cometen sus fechorias con casi absoluta impunidad lo peor de todo es que además de saberlo ya lo aceptamos nos hemos acostumbrado a vivir a esta realidad y querramoslo o aceptémoslo o no creemos que es inevitable lo que está sucediendo y la realidad es una realidad que ha ido de mal en peor desde 2006 cuando Felipe Calderón se le ocurrió declararle a la guerra a la delincuencia organizada sin fusil y ahora llevamos pues 25 meses bueno, faltan 25 meses y medio para que se acabe esta actual administración del presidente López Obrador y seguimos igual los violentos eventos que vimos la semana pasada en Guanajuato, Jalisco Chihuahua y Baja California demuestran y confirman que la actual estrategia antidelincuentes no está funcionando como tampoco funcionaron la de los presidentes priistas o panistas no nos hagamos guajes entonces lo desesperante de todo es que va a acabar el presidente en 2024 y todos los candidatos que quieran ser herederos al cargo nos van a decir que ellos sí ellos sí tienen la solución al problema hoy el senador Ricardo Monreal lanzó su propuesta de solución al problema que lo único que me causó es llanto y risa combinados porque ya estuvo bueno que nos quieran ver la cara de tarugos la solución de este problema va a tardar mucho tiempo y exige una verdad revolución del poder judicial tanto de la federación como de los estados una revolución en los ministerios públicos en los tribunales cosa que nadie se ha molestado en hacer es la triste realidad que tenemos y traigo este tema porque hoy en la mañanera pues como que hicieron no pasa nada no, sí pasa sí pasa José Luis después de tus vacaciones llegas a esta realidad sin duda Eduardo y fíjate que hay que recordar que el origen del estado-nación como lo conocemos ahora desde aquel tratado de Westfalia del siglo XVII y los escritos de Rousseau y de Hobbes lo que nos muestran es que la existencia del estado principalmente nace para garantizar la seguridad de los ciudadanos claro y evidentemente esta normalización que tú describes donde ya nos acostumbramos a vivir pues casi casi en medio de cifras de guerra no es algo que esté dando resultado para ninguno de los gobiernos en ninguno de los estadios por lo menos del siglo XXI no cabe la menor duda que necesitamos regresar a que la principal causa es la impunidad y cualquier revolución que se haga como tú lo señalas del poder judicial o de cualquier otro poder tiene que empezar por cómo perseguir cada delito y encontrar a cada potencial delincuente tras las rejas con una sentencia condenatoria por su conducta y por supuesto quitar esa cifra del 93% que no se están ni siquiera investigando impunidad corrupción ignorancia es un problema grave nos queda menos de un minuto Alejandro y yo añadiría Eduardo cortoplacismo la verdad es que uno de los más graves problemas es que los presidentes han querido atender y proponer soluciones de curita cuando esto realmente necesita no solamente una reforma profunda al entramado institucional judicial como tú ya lo mencionas pero también otras cosas profesionalizar policías etcétera todo o sea no lo han hecho no han querido no han podido no han sabido mensajes ni siquiera o sea no hancock